Nosotros sabíamos que cuando el efecto de las vacunas se hiciera notar y el COVID se atenuara, todos los virus incitiales o virus respiratorios o virus de influenza que habían estado, digamos, atenuados, bueno, volvieran con más fuerza. Estamos viendo cuadros de gripe fuertes, estamos viendo faringitis virales muy fuertes también, para lo cual hay que seguir cuidándose. Entonces, el uso de barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social son las mismas medidas que para COVID. Creo que hoy, si llegó todo el protocolo de provincia, hoy empezamos a testear con PCR no solamente para COVID, sino para influenza también, tipo A y B. Así que los testeos van a ser, cuando se hagan los PCR, no solamente para COVID, sino para influenza. No hemos observado ningún caso grave de influenza. Sí, algunos casos severos que han ameritado varias consultas, inclusive consultas del 107 a domicilio para controles. Todos los años que la vacunación precoz. Nosotros no hemos recibido la vacuna todavía, Nación no ha dispuesto a entregar aún las vacunas. Creo que la mayoría de las farmacias en la parte privada tampoco las ha recibido. Sí se están haciendo los listados. Acá lo importante es que primero que nada se vacunen los grupos de riesgo. Todos aquellos mayores de 65 años que tengan alguna comorbilidad, personas con comorbilidades, con enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, cardíacas crónicas, o algunos de los inmunosuprimidos, o los niños hasta los 2 años, que esta gente se vacune, porque si los grupos de riesgo están vacunados, podemos tener gripe en el resto, pero seguramente va a cursar de manera satisfactoria. Gracias.